Música Escuchando a Search, es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz, también es tu voz. Bienvenidos. Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos ya en el decimoquinto capítulo de nuestra quinta temporada. Vamos a cerrar con broche de oro en esta ocasión. Y bueno, ustedes saben que quienes nos acompañan para estas charlas comparten con nosotros un poco de su experiencia, un poco de su trayectoria en diferentes temas que precisamente son de interés general. Algunos pues tienen este tinte muy particular bajo ciertas temáticas que se dan en estas semanas, en estos meses. Y bueno, en esta ocasión no es la excepción. Tenemos un invitado con pues muchas facetas y que va a compartir con nosotros un poquito, vamos a preguntarle un poquito de todas ellas. Pero la charla se va a centrar un poquito más en la salud mental y bueno, que es algo en lo que ha trabajado últimamente. Y les voy a leer un poquito de su semblanza, un poquito de su trayectoria. Él es Rafael Macquarie, nació en Cuernavaca, Morelos, en 1994. Su pasión por el arte parte de la necesidad de entender el mundo y las personas que lo rodean, por lo que le lleva a buscar respuestas dentro de la música y la actuación. Tuvo la oportunidad de comenzar en el mundo artístico participando en talleres de actuación impartidos por Rodolfo Palacios. Sin embargo, su necesidad de crear y descubrir más de sí mismo lo lleva a grabar portadas musicales de algunos artistas, algunos de los cuales cuentan con sus respectivos videos musicales. Y allí es donde precisamente encuentra una nueva pasión por la música y también por la actuación, además de la producción de contenido audiovisual. Años más tarde, se muda a Hollywood, California, donde estudia cinematografía y producción en Los Ángeles Film School. Durante este tiempo tuvo apariciones en cortometrajes y películas que lograron llevarlo a festivales de cine como el Festival de Cine de Sundance, el Festival de Cine de Nueva York, el de Cine de Los Ángeles y el Internacional de Cine de Palm Springs. En 2018, compone su primer sencillo original, Not Party, a cargo de S.J. Jones, productor musical con más de dos décadas de éxito en la industria, quien ha producido temas originales para artistas internacionales como Cine Kingston, Gifford Starr, Criwell. Y este primer sencillo fue creado como un tributo para conmemorar la memoria de Avicii. Asimismo, Not Party marca el inicio del trabajo social de Rafael como activista de la salud mental, una iniciativa que definiría el resto de su carrera y de su vida personal. Continuando con esta formación artística, él regresa a la Ciudad de México, bueno, regresa a México para mudarse a la Ciudad de México y estudiar la carrera actoral centrada precisamente en el teatro. Comienza a crear contenido en redes sociales, centrando en el estilo de vida, el fitness, el arte y la salud mental. Y bueno, llega a una audiencia de más de 100 mil seguidores en Instagram en corto tiempo, siendo uno de los influencers mexicanos más recientes del momento. Y bueno, pues lleva una, Rafael actualmente está colaborando con la prensa y visitando los medios de comunicación con el propósito de crear conciencia y educar a la sociedad sobre la salud mental y los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. También aprovecha su música y redes para difundir su mensaje de salud y bienestar, así como para normalizar ciertos temas que considera importantes y que actualmente no son socialmente aceptados en México y América Latina. Y bueno, pues para mí es un placer recibir en esta tarde a Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por darte el tiempo y compartir con nosotros un poquito de lo que tú haces. Y bueno, charlar precisamente de estos temas que ya vimos, eres polifacético, te encanta la parte de la actuación, la parte de la música, pero también realizas esta labor social y que creo, y más que creer, estoy seguro que todos tenemos esa obligación como parte de una sociedad de dejar precisamente una huella, de provocar esos cambios. Y bueno, desde nuestra propia experiencia, de nuestra propia trinchera, como dirían por ahí. Y bueno, Rafael, vemos que eres pues un artista muy completo en el sentido de que cantas, actúas. Y bueno, en sí, ¿cómo es que, digo, vamos a llegar al tema de la salud mental, pero cómo es que inicias precisamente en este medio artístico, llamémosle? Pues mira, yo toda la vida, desde niño, desde pequeño he tenido una pasión desmesurada por el arte en general. Mi mamá es artista, mi papá es empresario, y curiosamente obtuve tanto la parte artística como la parte empresarial de ambos padres, y creo que yo soy el resultado de una combinación de ambas. Soy una persona con mucha iniciativa, vaya, me gusta, me gusta tener proyectos, me gusta ocuparme, no me gusta preocuparme, creo que lo importante es mantenerse ocupado. Y pues mi parte, mi parte, mi faceta como artista inicia desde niño, primero que nada, pues yo fui ese chavo en la escuela que nunca tuvo amigos, ese chavo que era, se distanciaba de los demás, que era de alguna manera como la oveja negra del salón, de la clase. Y mucho de eso tenía que ver porque yo veía el mundo muy diferente a los demás, y yo tenía ideas muy distintas a los demás, a las demás, y conforme fui creciendo, pues me fui dando cuenta que pues yo tenía esta visión artística y esta concepción del mundo muy particular, muy única, muy mía. Y pues poco a poco me voy dando cuenta de cómo yo expresar todo esto que siento, todo esto que pienso, todo esto que quiero decirle al mundo que a lo mejor no se puede decir con palabras, muchas veces las palabras sobran y muchas veces no son suficientes. Y es a partir de ahí que yo me empiezo a enfocar en la actuación, en la música, pero realmente lo que más he utilizado como una vía para expresar estas emociones y estos sentimientos ha sido la música. Creo que la parte de la actuación me lo he tomado más como una carrera, creo que me he inclinado más hacia el entrenamiento académico, cuando se trata de la actuación, estudié cine primero en Hollywood, en la Film School, y después estudié actuación aquí en Ciudad de México. Y sí, creo que la parte de la actuación siempre para mí fue más como algo que yo quería hacer como una carrera, ¿no? Algo que yo me quería educar, yo quería leer libros, yo quería tener referentes. Pero en la parte de la música, sin embargo, fue algo que se dio por sí solo, que a pesar de que nunca lo estudié tal cual como la actuación, fui descubriendo cómo funcionaba, fui descubriendo mi parte como músico, como compositor, como cantante, porque aparte yo también pongo mis letras. Y ha sido un proceso muy diferente al proceso de la actuación, vaya, ¿no? Mi proceso musical, mi proceso como cantante, ha sido más un descubrimiento de mí mismo. Pero es muy bello, ambos han sido procesos muy bellos, muy únicos, muy particulares, y de ambos he sacado cosas maravillosas, y creo que ahorita estoy en un punto en el que yo logro combinar ambas, porque si tú ves muchos de mis videos musicales, yo utilizo mucho de lo que aprendí con la actuación, mucho de lo que aprendí en las carreras. Yo utilizo mucho esta parte de teatro, mucho esta parte de la cinematografía, de la producción, para incorporarlo en mis videos musicales. Y al final del día, pues, soy una mezcla de una fusión de todo esto que he vivido y que he logrado hacer. Y ahorita me encuentro, me encuentro de alguna manera expandiendo toda esta visión artística, ¿no?, que he tenido desde siempre, pero que hasta apenas ahorita está llegando un punto de culminación, vaya, porque ahorita ya estoy grabando letras que a lo mejor tenía compuestas desde hace años. Ya estoy produciendo videos musicales que yo había visualizado en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Ahorita me encuentro con la madurez necesaria para poder hacer todas estas cosas y, repito, ha sido un proceso muy hermoso. Pues mira, qué interesante esta parte porque eres un chico muy joven y que, sobre todo, has podido integrar todos estos elementos. Yo conozco a muchas personas que de repente intentan una cosa, intentan otra, pero no logran conjuntarla. De repente llevan esta dificultad y dicen, es que yo puedo hacer teatro, pero no lo puedo llevar a lo mejor a esta parte de música. O a lo mejor yo soy muy bueno hablando, pero no lo puedo demostrar precisamente en un escenario. Entonces, qué bueno que se haya dado esta cuestión. Y digo, de repente todos tenemos una historia, ¿no? Y como lo mencionas, hay cosas que a veces nosotros en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, guardamos o que realmente nos marcan y que a raíz de ellas sacamos precisamente estas nuevas armas para poder demostrar a la sociedad, al mundo y a nosotros mismos lo que somos capaces de hacer, lo que tenemos y precisamente el alcance que pudiera llegar, al que pudiera llegar nuestro trabajo, ¿no? Al final del día creo que la parte artística es muy importante y digo, aquí nosotros hemos tenido muchos invitados, actores, dramaturgos, bailarines, cantantes y demás. Y bueno, cada uno sabemos que el arte tiene esa facilidad de transmitir un mensaje a veces sin necesidad de tantas palabras. Y creo que esta cuestión es lo que va a generar y va a propiciar un cambio general en la sociedad, digo, bajo cualquier situación en la que estemos viviendo, ¿no? Y bueno, en esta cuestión como tal, pues has tenido esta facilidad para crear tus propios proyectos, que eso también a veces es complicado y no todo mundo se atreve. Porque a veces, pues, es cuestión de recursos, es cuestión de saber realizar estas alianzas, llamémosle, estratégicas, con las personas clave que sabes que pueden potenciar eso. En tu caso, ¿qué tan sencillo, qué tan complicado ha sido el forjarte una carrera a través de tu propia iniciativa, a través de tu propio esfuerzo? Ha sido muy difícil. Yo no, yo no, yo no soy, bueno, digo, cabe mencionar que aquí en México existen muchos artistas que son artistas por, a lo mejor, contactos que pueden tener. Porque a lo mejor vienen, pues, de familias que los pueden realmente apoyar e impulsar. A lo mejor, pues, digo, esto de ninguna manera demerita su trabajo ni ninguna otra forma. Pero su proceso de ellos fue muy distinto al mío, vaya, es a lo que voy a decir. Yo, a pesar de que he tenido toda la vida oportunidades maravillosas con mi educación y le agradezco mucho a mis padres por ello, yo llegué a un punto después de la preparatoria en el que tuve que verme por mí mismo y tuve yo precisamente que crear mis propios proyectos y los tuve que, los tuve que traer a la realidad. Yo, yo, yo estuve a cargo de todo lo que yo quería hacer y yo no tuve esas plataformas o esos contactos a lo mejor. Ahorita ya los tengo, pero son contactos que yo he creado, contactos que yo he buscado, contactos que me han llegado. No son contactos que de alguna manera me fueron heredados por padres, por familia. Son contactos que, que yo he cultivado, vaya, y que se han ido, se han ido desarrollando, se han ido, se han ido cultivando como una planta, vaya. Todo en esta vida se tiene que cultivar y se tiene que cuidar y en su momento he indicado dará frutos. Y yo ahorita estoy en el momento en el que ya tengo esos frutos, pero fue un trabajo, me costó trabajo. Y también, por supuesto, la parte de los recursos, como tú bien dices, ¿no? De cómo voy a financiar. Y tuve que ver por mi parte, ¿no? En su momento, yo, yo, bueno, estuve en Estados Unidos después de la carrera. Me quedé ocho años yo trabajando allá y me enfoqué a generar, generar, generar dinero. Y al momento en el que yo regresó a México, pues, yo ya contaba con un fondo para poder financiar mis propios proyectos. Pero, pues, fueron ocho años en los que mi arte, pues, estuvo de alguna manera en stand-by. Estuvieron parados porque yo necesitaba generar esos recursos y necesitaba generar ese fondo, vaya, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, pero creo que nada bueno en esta vida viene de manera fácil. Entonces, me enorgullezco mucho por la forma en que se han dado las cosas, por la forma en que he logrado que sucedan. Y también tengo que reconocer que ha sido muy bendecido porque me han llegado personas que me han apoyado, que han creído en mí, personas que comparten mi visión. A pesar de que la mayoría de las personas no comparten mi forma de pensar y hacer las cosas, han llegado personas que me han apoyado y que me han dicho, yo sí creo en ti, yo sí creo en lo que estás haciendo y en lo que quieres hacer. Y eso ha hecho toda la diferencia del mundo, toda. Entonces, ha sido nuevamente una combinación de diferentes esfuerzos, de diferentes experiencias, de diferentes oportunidades. Pero no me puedo quejar. La verdad es que el trabajo duro y honesto siempre, siempre paga y paga bastante bien. Sí, lo que mencionas es muy cierto. A veces en el medio se cree, ¿no? De que, ay, bueno, pues si está donde está es porque tiene sus contactos, o su papá es una persona influyente, o su familia tiene esta facilidad, ¿no? Pero a veces creo que se valora más el arte y los proyectos de personas como tú que luchan precisamente por aquello que quieren, que parten desde cero. Digo, habemos quienes tenemos a lo mejor esta posibilidad de generar contactos de una manera muy rápida, ¿no? A través de nuestros mismos familiares, amigos. Pero creo que disfrutas más el trabajo cuando sabes que tú lo conseguiste. Generas unas mejores relaciones, precisamente, estas buenas alianzas. Y al final del día, los resultados creo que son benéficos para ambas partes, ¿no? Para quien te está apoyando y para ti mismo como creador. Y en esta cuestión como tal artística, ¿a ti qué más te gusta hacer? O sea, ¿te gusta más actuar? ¿Te gusta más la parte de la música? Digo, también en tus redes podemos ver que eres modelo. Digo, haces algunas sesiones ahí. Digo, ¿en sí hay alguna de todas estas facetas que te agrade más? No, honestamente, va muy de la mano. Todo lo que hago va y siempre irá de la mano, aunque la mayoría de las personas no compartan esa idea. Pero es la realidad, porque es mi trabajo y es lo que yo estoy haciendo. Y yo digo que todo lo que hago va de la mano. Nadie puede llegar a decirme que lo que estoy haciendo es otra cosa que lo que yo digo que es. He tenido muchos comentarios de personas, tanto gente del medio como personas exteriores al medio que realmente no conocen cómo se mueve esto. Me han dicho básicamente que, pues, a lo mejor las cosas que hago pueden parecer como que se pelean unas con otras en momentos. Puede parecer como que hago esto y luego hago esto y también hago esto y también hago aquello. Y hay personas que les cuesta trabajo comprender cómo yo puedo hacer tantas cosas. Pero creo que eso se debe más a un shock cultural y creo que se debe más a una cuestión social. Yo, pues, yo te repito, yo desde muy joven me fui a Estados Unidos y yo crecí con la, de alguna manera, con la cultura profesional de Estados Unidos. Y yo conocí mucha gente que hacía muchas cosas distintas al mismo tiempo. Y eso a mí me inspiró a hacer lo mismo. Yo no siempre he sido así. Siempre he tenido la capacidad, pero nunca la desarrollé y nunca la exploté hasta que fui expuesto a estas personas que me enseñaron que puedes hacer muchas cosas distintas al mismo tiempo y puedes ser muy bueno en todo lo que haces, siempre y cuando seas muy disciplinado, siempre y cuando te lo tomes en serio, siempre y cuando trabajes muy duro y siempre y cuando tengas tus prioridades en el lugar indicado. Aquí lo que a veces a mí me han criticado es que hago muchas cosas distintas y debería de enfocarme en una o en dos. Yo creo que eso es una idea más que nada de la sociedad y la cultura aquí en México, incluso en Latinoamérica, pero es una idea que no comparten en otros países. Es una idea que no comparten en países, pues, de alguna manera, un poco más avanzados. Y yo quisiera invitar a la gente que me está viendo, a mi gente mexicana, porque yo soy mexicano al final del día, que pueda ampliar un poco esta idea, contemplar la idea de que sí se pueden hacer múltiples cosas al mismo tiempo y ser muy bueno en todas. Repito, simplemente tienes que desarrollar esa disciplina y cultivar, cultivar, cultivar constantemente. Y yo eso fue lo que aprendí. Yo lo que aprendí es que yo tengo la capacidad de hacer absolutamente cualquier cosa que yo quiera, pero primero que nada debo de estar bien aquí arriba, porque si yo no estoy bien aquí arriba, si yo no estoy bien con Rafael, me va a ser muy difícil poder hacer, ya no digas múltiples cosas, me va a ser muy difícil hacer una sola. Entonces, algo que yo también tuve que aprender con prueba y error es que, ok, puedo hacer actuación, música, modelaje, activismo de salud mental, en Estados Unidos fui empresario, puedo hacer todo lo que yo quiera, pero lo más importante, lo que no hay que olvidar, es la salud mental, y es que yo debo de estar bien. Yo no puedo sacrificar o comprometer mi salud mental, mi paz mental y emocional, porque eso va a repercutir en todo lo demás que yo haga, tanto lo profesional como lo personal, no solamente proyectos de actuación, música y demás, pero también en relaciones, relaciones interpersonales, pues relaciones con familia, con amigos, con parejas, todo eso va a repercutir si tú no estás bien contigo mismo. Entonces, yo también tuve que aprender esa parte tan importante que no nos enseñan en la escuela aparte y que no se habla mucho de eso, repito, en países como México. Yo tuve que aprender a desarrollar estos acuerdos con Rafael, esta empatía con Rafael de ser amable conmigo mismo, de respetar mi cuerpo, respetar cuando a lo mejor necesito un descanso y básicamente no perder el enfoque, porque todos tenemos metas y hay un dicho ahorita muy popular de que todos andamos detrás de lo mismo. Bueno, probablemente, pero aunque todos anden detrás de lo mismo, los únicos que realmente lo van a conseguir son aquellos que se mantienen en balance, que se mantienen en equilibrio y que no se llevan a un punto en el que ya se están comprometiendo a ellos mismos, ¿no? Eso es algo que puede suceder tanto por una cuestión profesional como por una cuestión personal como una relación. Yo veo, por ejemplo, muchas personas que se mantienen en relaciones tóxicas con una pareja tóxica por el miedo a estar solos, por el miedo a qué va a pasar si no encuentro a alguien después que me quiera, a que me acompañe. Alguien que, bueno, mal que bien, pues aquí tengo una pareja y pues no estoy solo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar un poco el chip. O sea, primero que nada, creo que hay que respetarse uno mismo lo suficiente para decir esta persona no es buena para mí o este trabajo no es bueno para mí o este lugar no es bueno para mí, ¿no? Y hacer los cambios necesarios. Pero lo que sucede es que la mayoría de las personas tienen mucho miedo al cambio y la mayoría de las personas no entienden que todos, todas, todes tienen la capacidad de sustentarse ellos solos en todos los aspectos, vaya, ¿no? Pero mucha gente creo que todavía no ha logrado dar ese paso y es algo preocupante, vaya. Es algo que a mí me sucedió, por supuesto, y me sucedió muchas veces a lo largo de mi vida, pero que eventualmente aprendí que yo tengo todo lo que necesito. Todo aquello que yo busqué en personas, en lugares, en cosas, yo lo tengo. Amor, respeto, compañía, apoyo, todo eso que yo buscaba allá afuera estaba aquí adentro, ¿no? El momento en el que yo empiezo a comprender estos conceptos es el momento en el que puedo empezar a actuar, a cantar, a componer, a modelar, a ser activista, a tener otros proyectos que no son públicos y que, pues, no voy a compartir porque no tiene nada que ver con mi vida como figura pública, pero yo tengo muchos otros proyectos muy afuera y muy aparte de lo artístico, ¿no? Y repito, es gracias a estos entendimientos que he logrado, que la vida me ha dado, pero que yo he logrado también descubrir de alguna manera, ¿no? Porque los tenemos constantemente en todas partes. O sea, realmente esto que te estoy diciendo no es un secreto, esto que te estoy diciendo no lo saqué de un libro. Realmente estos son conocimientos que están disponibles en todas partes, pero que no los vemos. No los vemos porque estamos tan ocupados con la vida y con el mundo y con todo lo que está sucediendo y ahorita la pandemia es el ejemplo perfecto. Estamos tan ocupados con la pandemia, el coronavirus, esto y el otro, que se nos olvida tomarnos un tiempo para respirar, para reflexionar, para meditar, para agradecer. Estamos vivos, parece que seguimos después de ya más de 2 años de pandemia, ¿no? Se nos olvida hacer estas cosas tan importantes y estas cosas que te toman 5 minutos hacer es increíble el impacto tan grande que puede tener en tu vida y lo digo por experiencia, ¿no? Entonces, te repito, Sergio, que ha sido una combinación de trabajo, de experiencias, de autodescubrimiento, por supuesto, de muchos errores que cometí a lo largo del camino, pero que al final logré rescatar por lo menos la experiencia de esos errores, ¿no? Yo siempre he dicho, de cualquier experiencia negativa se le puede sacar algo positivo, de cualquiera, aunque sea simplemente la experiencia de que, ok, me pasó esto y estuvo terrible, pero ya tuve la experiencia, ya sé lo que es y ya sé qué tengo que hacer para que no vuelva a suceder, para no cometer los mismos errores. Si tú vuelves a cometer los mismos errores después de algo que ya te sucedió, entonces no estás aprendiendo la lección y el universo te va a poner a prueba una y otra y otra vez hasta que aprendas la lección y después te va a poner a prueba con otras cosas más complicadas porque así es la vida, pero no vas a poder mover adelante, no vas a poder, digamos, subir esos escalones de la vida y de la conciencia hasta que no hayas pasado el primero, el segundo, el tercer escalón. Es un proceso constante y yo no soy coach, de ninguna manera me presento como un coach con las personas. Yo hablo a partir de mi experiencia, pero mucho de lo que comparto de mi propia experiencia ha logrado resonar con mucha gente y entonces eso me ha permitido el poder tener estos espacios como el tuyo, Sergio, donde yo puedo hablar acerca de estas cosas porque a la gente le interesa y más en estos momentos que estamos viviendo porque si la pandemia algo nos ha enseñado es que el mundo puede cambiar de un día para otro y ya sucedió. Sí, definitivamente, digo, has tocado muchos, muchos detallitos que al final del día nos hacen match, nos hacen click, porque primeramente estamos en una sociedad que sigue con paradigmas, sigue con tabús que se han transmitido de años y que difícilmente se atreven a romper, ¿no? Pocas personas son quienes realmente se atreven a ese cambio y cuando se atreven son punto de crítica o de repente los toman de locos o que lo que dices está mal o por qué lo hiciste y entonces la sociedad siento que no, al menos la mexicana, siento que no está preparada para este choque como tal, ¿no? En el sentido de comprender que somos seres humanos cambiantes y que podemos adaptarnos, que podemos crecer, de que podemos aprender, ¿sí? En esta cuestión, bueno, ya entramos un poquito más al tema de la salud mental, ¿cuál sería tu concepto como tal de salud mental? ¿Por qué hacer activismo con esta parte? Digo, ya nos mencionaste este enfoque, ¿no? De generar un cambio a través de tu experiencia, pero en sí, ¿para ti qué sería una buena salud mental y por qué generar activismo a través de ella? Ok, para mí, ¿qué representa un nivel óptimo de salud mental? Para mí, por ejemplo, hay días en los que mi salud mental simplemente es poder hacer mi cama, hacer la comida y estar lo más tranquilo posible. Hay otros días donde mi salud mental me permite tener cinco compromisos en un día, ir al gimnasio, ir de Cuernavaca, Ciudad de México, regresar, tener juntas en la noche, levantarme a las seis de la mañana al día siguiente para ir a entrenar otra vez. Realmente varía mucho, pero sin embargo, la salud mental es aquello que nos permite primero que nada hacer lo que necesitamos hacer, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer y lo que queremos hacer, ¿no? Hacerlo de la manera adecuada sin desgastarnos, repito nuevamente, sin comprometer nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra serenidad tan importante y es aquello que que nos mantiene en el punto más honesto de nuestra esencia, vaya, ¿a qué me refiero con esto? Cada quien tiene su forma de ser o como yo le digo, su esencia, pero muchas veces esta esencia se encuentra contaminada y se contamina por otras personas, por situaciones, por el estrés de la vida, por el estrés del trabajo, de la escuela y poco a poco dejamos de ser nosotros mismos sin darnos cuenta, ¿no? Salud mental me ha permitido limpiar mi esencia y que mi esencia se pueda mantener lo más honesta posible a quien es Rafael verdaderamente, sin todo esto que acabo de mencionar, sin toda esta contaminación y bueno, por otra parte, ¿por qué? ¿por qué generar conciencia? ¿por qué iniciar un activismo respecto a la salud mental? Primero que nada, ¿por qué no? Repito, si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Segundo, es algo que se necesita hacer urgentemente en países como México, en Latinoamérica, en países tercermundistas, ¿por qué no contamos con los recursos, la información, la conciencia necesarios para abordar estos temas? Porque hay mucha discriminación mental en empresas y más alarmante todavía en escuelas. Yo viví mucha discriminación en mis escuelas, pero mucha. Yo, por muchos años y hasta la fecha, he sufrido de ansiedad, he sufrido de depresión, he sufrido de dismorfia corporal, he sufrido pues de varios trastornos que el día de hoy me enorgullezco de poder decir que he hecho paz con esos trastornos, no significa que ya no los tenga, significa que hice paz con ellos, punto, pero todavía los tengo. Y yo fui discriminado en mis escuelas desde niño por esto, por maestras, por maestros, por compañeros, compañeras, por los mismos directores, directoras, yo fui muy discriminado y no existía y mis papás desafortunadamente no contaban con la información respecto a la salud mental, entonces no tenían forma realmente de defenderme porque no entendían qué es lo que me estaba pasando y entonces prácticamente se iban con lo que los maestros decían, es que tiene problemas para socializarse, para adaptarse, para poner atención, tiene problemas de rendimiento. Cuando yo cuento y en ese entonces ya contaba con toda la capacidad de ser un chavo académicamente hablando, pues muy apto, pero sin embargo yo estaba enfrentando muchas complicaciones que tenían que ver principalmente con mi ansiedad, ¿no? Yo no quiero que los niños, las niñas, las niñas pasen por eso hoy en día porque creo que ya estamos en el 2022, ya estamos en el siglo XXI y se me haría absolutamente terrible que ellos tengan que pasar por lo que yo pasé cuando yo estaba chavo, cuando yo era niño, incluso cuando yo estaba joven yo no debí de haber pasado por lo que pasé, pero me alegro porque al final del día somos un resultado de nuestras experiencias y me queda claro que yo tenía que pasar por todo eso para asegurarme que otros, otras y otras no pasen por eso, ¿no? Entonces, es algo que se necesita hacer urgentemente, más ahorita en tiempos de pandemia, yo creo que por mucho tiempo hubo mucha resistencia para que la gente escuchara y tuviera realmente la disposición de escuchar, de tratar de entender de qué va la salud mental, de qué va un trastorno mental, pero cuando la pandemia nos vino a mover el piso a todos, sin excepción, creo que ahí fue el momento en el que la gente dijo, ok, le voy a dar una oportunidad a esto, a lo mejor me asusta, a lo mejor no estoy 100% convencido, pero no pierdo nada con escuchar, entonces, yo de alguna manera estoy muy agradecido a pesar de todo lo que ha venido con la pandemia, porque no solamente han venido cosas negativas, han venido cosas positivas, ha venido la disposición de que la gente escuche y la disposición de que la gente pueda a lo mejor adoptar nuevas ideas y nuevos conocimientos, ahorita es el momento para hablar de salud mental, yo he tratado de hablar de salud mental toda la vida y nunca nadie en este país me ha hecho caso, hasta que llegó la pandemia, ahorita no tienes idea de la cantidad de invitaciones que recibo para hablar de salud mental, yo tengo una sección aquí en el noticiero en Televisa Morelos, en Cuernavaca, donde cada viernes voy a hablar de un tema diferente de la salud mental, estoy a punto de empezar una colaboración con un programa de Colombia, donde cada mes vamos a hablar de diferentes temas de la salud mental y he dado entrevistas individuales a diferentes programas, estaciones de radio, de televisión y demás con respecto a la salud mental, porque ahorita es un tema que la gente no solamente quiere escuchar de esto, pero necesita escuchar de esto, entonces ahorita es el momento para hablar de esto que yo llevo años tratando de normalizar, pero mira, me doy por bien servido que se haya dado en este momento, agradezco mucho la oportunidad que hay a la gente que enojen por qué estoy hablando de salud mental o por qué alguien como yo está hablando de salud mental, porque a lo mejor muchas veces cuando van a mis redes y ven lo que mencionabas hace rato, mis fotos de modelo, mis fotos modelando trajes de baño, lo que tú quieras, dicen por qué él está hablando de salud mental y yo les pregunto, ¿por qué no? ¿quién dice que para hablar de salud mental tienes que ser un psicólogo o tienes que cursar una carrera? Yo tengo algo mucho más valioso que eso, yo tengo la experiencia, la experiencia con trastornos mentales, la experiencia con discriminación mental, la experiencia con síntomas relacionados con ansiedad, depresión y demás, yo tengo algo mucho más valioso que el psicólogo más capacitado de la república, entonces al contrario, yo los invito a que me escuchen, a que escuchen lo que tengo que decir porque es información muy valiosa y muchas veces los psicólogos y los profesionales pueden estar hablando de algo que ellos mismos no han vivido y que nunca van a vivir muchas veces y se da mucho en este mundo, siempre nos vamos por, ah, es que tiene un título, entonces sabe de lo que está hablando y les pregunto, ¿realmente sabe de lo que está hablando? Yo creo que el mundo está cambiando demasiado y muy rápido para que sigamos con ideas como un título define tu nivel de experiencia, de inteligencia, de cómo funciona el mundo, vaya. entonces yo soy una persona como mencionaba hace rato con mucha iniciativa demasiada y yo vi una oportunidad cuando llegó la pandemia para poder compartir este mensaje y agradezco infinitamente al universo que ha sido muy bien aceptado por la mayoría de las personas, ha habido resiliencia por parte de algunos grupos pero en general ha sido muy, muy bien aceptado y eso a mí me llena de mucha paz y mucha felicidad porque repito yo sé lo que es ser ese niño que come solo en el recreo en la banquita que lo ven y lo critican porque no tiene amigos y porque todos los días llega con su loncherita y saca su sándwich y come solito y se espera que suene la campana para irse al salón y al final del día está esperando a que lo recojan solito sin estar con sus amigos echando relajo yo sé lo que es eso y por mi parte por lo menos mi experiencia fue pues porque yo sufría de unos niveles de ansiedad social muy grandes y me costaba mucho relacionarme con la gente eso me ocasionó otras cosas me ocasionó depresión después en mi adolescencia me causó dismorfia corporal y yo sé lo que es eso ¿no? y yo quiero ayudar a esas personas y quiero que sepan que a lo mejor ahorita son esos niños esas niñas niñas solitarios sin amigos que como a mí me decían no se adaptan al grupo pero a lo mejor en 10 años se vuelven influencers con 130 mil seguidores así que no se preocupen la vida da muchas vueltas la vida da muchas vueltas yo hoy afortunadamente estoy haciendo lo que más amo en esta vida que es componer y grabar cantar estoy haciendo música no hay nada nada que ame más en esta vida que hacer música tengo mi música en plataformas digitales tengo mis videos en YouTube tengo pues gente que me apoya afortunadamente mi audiencia en mis redes que me apoyan y como me apoyan y como se los agradezco así que no se preocupen la vida da muchas vueltas ustedes no saben dónde van a estar en 10, 15 en 5 años en un año quién sabe no se estresen si acabas de mencionar un aspecto bien importante y es que la sociedad mexicana de repente no habla de ciertos temas hasta que realmente los ve en una dimensión enorme que dice ah tenían razón eso que tanto me decían cuando dicen ay vamos a hablar de salud mental luego luego pero es que yo no estoy loco es que como por qué tengo que ir al psicólogo por qué tengo que ir al psiquiatra por qué tengo que hacer esto como por qué buscamos mil excusas y no sabemos que es un factor complementario también de nosotros como seres humanos entonces esta parte también creo que es un elemento clave y bueno hay muchas 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 personas hoy en día digo yo tengo amigos que precisamente siguen sufriendo de ansiedad en su momento yo también en mi que en mi edad en mis 12 en mis 15 años yo de repente me deprimía muchísimo pero precisamente no había estos espacios o no teníamos esta facilidad de acceder a la información donde entendiéramos o donde nos dijeran cómo tratarnos cómo llegar y bien lo mencionas los títulos vivimos en una sociedad todavía muy pues llamémosle no diría atrasada pero de repente con modelos que han pasado por años y que dicen precisamente los títulos nobiliarios ¿no? le diré a una de mis amigas ¿no? al final del día son documentos que ahí se quedan ¿no? lo importante es la huella o lo que te pueda dejar una persona es mejor platicar con alguien que lo ha vivido que lo ha sufrido que precisamente lo ha superado también te va a dejar una lección un aprendizaje mayor que aquella persona que pueda saberse el derecho y al revés 20 libros ¿por qué? porque al final del día son teorías y esas teorías como tal pueden decirte muchas cosas pero no las vas a poder conocer hasta que alguien te las cuente de viva voz y ese es el factor clave en tu caso ¿asociarías precisamente esta parte de salud mental llamémosle con algunos otros factores como autoestima amor propio que digo son también algunos temas que en la juventud y digamos también en niños actualmente se trabajan totalmente absolutamente el amor propio es una de las claves por llamarlo de alguna manera más importantes para ser exitosos y yo lo mencionaba hace rato de hecho cuando les decía que tienen que estar bien con ustedes mismos para estar bien con los demás y con todo lo demás profesional personal lo que sea se empieza a partir de uno mismo yo algo que me he dado cuenta es que el universo entero existe aquí arriba porque mi universo es mío y nunca va a ser como el tuyo o como el de las personas las personas que nos están viendo entonces yo para poder estar en paz con el universo tengo que estar en paz con el universo de ahí regreso a la importancia del amor propio del respeto propio y lo que mencionaba hace rato que nada ni nadie merece tu paz mental o emocional sin amor propio va a ser muy difícil que realmente puedas encontrar esa plenitud en la vida te vas a estancar en relaciones a lo mejor kármicas que te van a hacer sentir bien pero que realmente no te van a hacer feliz y que van a ser también un reflejo de tus propias inseguridades te vas a estancar en trabajos que a lo mejor van a abusar de ti teniendo la capacidad de ¿por qué no? de que seas tu propio jefe y te van a explotar para crecer ellos mismos para crecer sus empresas en lugar de que tú lo hagas por ti mismo el amor propio es si no es que lo más importante es de las cosas más importantes que se necesitan especialmente en el mundo de hoy al que estamos entrando y al que ya entramos a propósito es de las cosas más importantes que se necesitan para realmente ser pleno ser exitoso ser feliz para sentirte amado porque repito buscamos amor en otras personas cuando ese amor ya lo tienes ya existe dentro de ti sí definitivamente creo que muchas personas como mencionabas hace un momento por el hecho de no querer estar solas pues se conforman con cualquier poco afecto que les puedan dar y eso en lugar de hacerlos felices de complementarlos creo que los lleva a ser infelices los lleva a no ser plenos a no sentirse felices consigo mismos y esto es lo que yo creo que está provocando también muchas otras cuestiones de descomposición social si le podemos llamar así ¿por qué? porque si tú no estás bien y tú formas una familia con una persona que no te complementa pues los hijos también van a tener este patrón de comportamiento no van a estar también adecuadamente lo mismo en la escuela ¿no? si tienes una pareja y esta pareja como tal tiene otra visión de vida tiene otra perspectiva no te suma que al contrario te resta entonces pues jamás vas a poder generar una buena sinergia una buena comunicación también y creo que esos son son factores bien bien importantes nos están preguntando aquí a través de este de whatsapp que si hay como una especie de fórmula o elementos que me llevarían a tener una correcta salud mental sí pero esto lo tienes que descubrir tú mismo yo siempre digo que tenemos que desarrollar procesos y herramientas para cultivar y preservar nuestra salud mental pero esos procesos y herramientas van a ser diferentes para cada quien les voy a dar un ejemplo en mi caso un proceso una herramienta extremadamente importante ha sido el ejercicio yo a través del ejercicio canalizo una cantidad de estrés y de ansiedad que no se imagina otra herramienta el proceso de componer una letra el proceso de grabar una canción nueva es un proceso que involucra muchas emociones también pero también es un proceso muy terapéutico que a mí me ayuda mucho el comer bien el que yo decido cuál va a ser esa gasolina que va a alimentar a mi cuerpo y yo decido cuál va a ser el abono que me va a permitir rendir y hacer lo que tengo que hacer entonces el poder yo decidir qué le voy a meter a mi cuerpo y cuáles van a ser mis alimentos es una decisión que no me tomo a la ligera y que también me he dado cuenta que ha hecho un impacto enorme en mi vida pero esos son mis procesos mis herramientas que a lo mejor he descubierto pero que también he elegido a lo mejor para otra persona puede ser libros leer una cantidad desmesurada de libros porque los libros pueden ser un proceso terapéutico para esa persona para otra persona puede ser caminar en el bosque el contacto con la naturaleza entonces totalmente si existe una fórmula si existen como yo le llamo procesos herramientas pero los tienes que descubrir tú y como todo en esta vida va a ser una cuestión de prueba y de error y no hay nada malo con eso porque solamente así se aprende y solamente así descubres qué te sirve qué no te sirve quédate con lo que te sirve y lo que no te sirva lo haces a un lado tan tan pero muy importante que todos todas todes en algún momento pasemos por este proceso creo que nos ocupamos mucho con trivialidades que al final del día no merecían esa importancia no merecían todo ese estrés por el que nos pusimos y por el que pasamos tómense un tiempo para descubrir cuáles son esos procesos y esas herramientas que les pertenecen a ustedes y que les funcionan a ustedes sí, sí, sí cada quien tiene que encontrar aquello donde pueda precisamente sentirse cómodo sacar todo aquello que no le sirve y bueno y también tiene que saber cómo cuidarse a sí mismo cómo sentirse bien digo yo tengo amigos que ellos por ejemplo que igual que tú son fanáticos de hacer ejercicio ahí se desestresan sacan sus enojos sacan todo y después de que hacen ejercicio se sienten súper tranquilos y pueden seguir haciendo sus demás actividades sin problemas entonces pues ahí cada quien se debe estamos hablando de un proceso de autoconocimiento en donde pues cada quien sabe con qué se siente cómodo y con qué no también nos preguntan aquí que si realmente se puede vivir o se puede eliminar la parte de ansiedad o depresión yo creo que la pregunta va un poquito más enfocada a que si hay como una cura o se aprende a vivir con ello de cierta manera porque digo yo creo que no hay una cura más que la que tú puedas darle pero ya nos comentarás la ansiedad y la depresión son enfermedades por llamarlas de una manera crónicas y son condiciones con las que uno va a vivir toda la vida sin embargo si existen medicamentos disponibles que pueden adormecer la ansiedad la depresión el problema y esta es solamente mi opinión muy personal porque yo no soy médico el problema con medicarse y lo digo por experiencia porque yo pasé por eso es que probablemente te deshagas y parafraseo te deshagas de la ansiedad la depresión pero también te vas a deshacer de tu forma natural de ser lo que yo decía hace un momento de tu esencia el problema con los medicamentos con respecto para tratar la ansiedad y la depresión y trastornos mentales es que también te quitan tu forma natural de ser de sentir de reaccionar de ver las cosas incluso y eso personalmente para mí como artista y como ser humano pero mucho tiene que ver la parte como artista ese es un problema muy alarmante entonces el que yo no pueda sentir algo o que no lo pueda sentir en su punto máximo vallar para mí ese es un problema y para mí ese es algo que yo no estoy dispuesto a renunciar a el sentir mis emociones mis sentimientos con tal de no sentir ansiedad o depresión porque ok te medicas te tomas un par de pastillas una pastilla y después de un mes ya no tienes ansiedad ya no tienes depresión pero y qué va a pasar con la felicidad qué va a pasar con la euforia qué va a pasar con la emoción de hacer algo de tratar algo nuevo todo eso o ya no lo vas a sentir tampoco o no lo vas a sentir como lo deberías de sentir vaya ¿no? entonces yo personalmente yo no estoy dispuesto a renunciar a mis otras emociones y mis otros sentimientos con tal de no sentir entonces yo siempre siempre aconsejo a que las personas busquen remedios naturales que no interfieran con su química cerebral muchos de estos trastornos después hablaremos de motivos por los que se generan los trastornos mentales pero uno de los motivos puede ser un desbalance de químicos en el cerebro entonces tú al momento de medicarte estás interfiriendo con tu química cerebral yo siempre siempre invito a que las personas busquen remedios y soluciones que no interfieran con su química cerebral por ejemplo el yoga la meditación incluso la psicoterapia pero cualquier otro recurso que no tenga que ver con una pastilla con un medicamento porque eso sí va a tener consecuencias sí va a tener efectos secundarios tarde o temprano y yo creo que parte de lo que nos hace seres humanos es el sentir el sentir todo lo bueno lo malo todo entonces hay que aprender a desarrollar lo que decía hace un momento esos procesos y herramientas y hay que encontrar soluciones que no interfieran con ustedes con su con su biología nos puede bueno las personas que lleguen a esta parte de medicarse se volverían farmacodependientes eso depende depende cada persona este mucho tiene que ver por supuesto por ejemplo si han sufrido adicciones en el pasado o no pero de cualquier manera es un riesgo que estás tomando y creo que es un riesgo innecesario aparte entonces yo preferiría no tomar ese riesgo aunque yo ya repito yo ya me mediqué y más cuando estuve en Estados Unidos porque en Estados Unidos es muy fácil conseguir cualquier medicamento y yo yo experimenté no experimenté más bien a mí me recetaron una serie de medicamentos diferentes para ver cuál me funcionaba hubo uno que otro que sí me llegó a hacer sentir un poquito mejor pero digamos que era una ilusión falsa esa sensación de serenidad y de paz no era como la paz natural que tú sientes era una paz artificial era una paz creada por el medicamento y tu cuerpo lo sabe tu mente lo sabe y ese es el problema que a lo mejor si te sientes bien pero tú sabes que aquí ok me siento bien pero como que algo no cuadra entonces es un riesgo necesario y yo les aconsejo les recomiendo que no pasen por eso pero si quieren ser como yo y tener la experiencia adelante ¿no? nada más tengan esa conciencia de que a lo mejor puede pasar esto y traten de estar muy conscientes a ver si desarrollan estos efectos secundarios ok también nos están preguntando que esta parte de la salud mental ¿cómo trabajarla con los niños? o ¿cómo detecto que el que el bueno tengo amigos que de hecho es una amiga la que me está preguntando que tiene hijos pequeños 3, 5 años ¿cómo detecta que ellos a lo mejor están mal en cuanto a su salud mental? ¿y cómo puede ayudarlos? ¿qué consejo le darías? ok mira esto esto realmente no es solamente para niños es en general pero una persona que se empieza a distanciar de sus amigos y de sus familiares esa puede ser una señal de que está atravesando a lo mejor por ansiedad por depresión o por un episodio como yo le llamo episodios ¿no? o cuadros de ansiedad de depresión el momento en el que dejas de el momento en el que empiezas a perder el sueño y dejas de poder dormir de manera natural regreso a lo que es natural para el ser humano esa puede ser otra otra bandera roja este el dejar de comer la pérdida de apetito el el no socializar mucho con no en general pero con gente con gente cercana tu mamá tu papá tus hermanos tu mejor amigo ¿no? el distanciarte de personas que son importantes para ti esa es una una bandera roja muy muy grande digo también incluso llegan a ver y es muy interesante esto llegan a ver síntomas físicos ¿no? este uno puede empezar a adelgazar te pueden empezar a salir ojeras porque no puedes dormir bien este puedes empezar a tener como sudor frío como escalofríos y todo esto va a ser diferente dependiendo de cada persona porque la biología de cada persona es distinta hay que recordar eso este pero es una combinación de todo lo que acabo de mencionar yo creo probablemente que aquí lo más importante es que por poner a tu amiga como ejemplo ella conoce a sus hijos mejor que cualquier otra persona en el mundo entonces si ella intuye que hay algo que no cuadra con ellos es porque muy probablemente si está pasando algo con ellos porque estamos hablando de una relación madre e hijo y si la mamá el papá hay que checar qué es lo que está pasando con los niños puede ser a lo mejor un cambio hormonal natural o puede ser que está pasando por un cuadro de depresión o de ansiedad mucha empatía no criticar y a lo que voy con esto es que pregúntales pregúntales habla con tus hijos ten diálogos abiertos y pregúntales cómo se sienten pregúntales si están pasando por algo si están sintiendo algo pero desde un lugar de amor de apoyo de respeto de comprensión de empatía no lo hagas desde un lugar de de juzgar desde un lugar de criticar desde un lugar de ofender porque las personas que sufrimos de trastornos mentales tendemos a tomarnos todo personal y cualquier comentario nos puede afectar aunque no es un comentario ofensivo yo me puedo tomar algo personal que la otra persona no intentaba comunicar ese mensaje pero que sin embargo yo lo tomé de esta forma negativa por mi condición entonces es muy importante ser empáticos y que siempre los diálogos que tengamos con estas personas que pueden padecer de trastornos mentales estos diálogos siempre desde un lugar de amor y de comprensión a lo mejor esto puede sonar como que constantemente vamos a estar caminando sobre hielo con personas que padecen de estos trastornos no necesariamente pero yo quisiera poner como ejemplo a por ejemplo una persona con una discapacidad física a lo mejor una persona en silla de ruedas que es lo que la gente normalmente hace se adaptan a esa persona se adaptan a la discapacidad de esa persona lo ayudan con su silla de ruedas le mueven los muebles para que pueda pasar le ayudan a subir la rampa a lo mejor le empujan la silla de ruedas lo que tú quieras pero se adaptan a la discapacidad de esta persona entonces ¿por qué no hacer lo mismo y adaptarnos a la discapacidad de aquellos que sufren de ansiedad depresión y de otros trastornos regreso a la cuestión de empatía en el caso muy particular de tu amiga regreso a su caso si ella intuye que los niños están pasando por algo probablemente están pasando por algo y esto a lo mejor va a sonar como ¿qué pruebas tienes tú para realmente corroborar que están pasando por algo ninguna pero yo algo que sí les puedo decir es que el poder de la intuición la mayoría de las veces sino es que todas las veces están lo correcto entonces hay que escuchar nuestra intuición eso es muy importante sí y es que aparte los papás digo conocen a los pequeños y saben cuando algo anda raro incluso también las mamás ya con hijos adolescentes saben cuando el hijo no está bien cuando el hijo tiene algún problema y es donde comienza esa alerta ¿no? de a ver qué está pasando qué está sucediendo cómo lo puedo ayudar en esta parte por ejemplo si alguna persona opone resistencia a este tipo como de comunicación ¿qué sería lo más recomendable para quienes quieran apoyar? obviamente sí entenderlo pero dejarlo por algún momento retomar después no hay que darle su espacio totalmente sí muchas veces aquellos que sufrimos de estos padecimientos nuestros episodios pueden llegar a ser más intensos que en otras ocasiones y entonces automáticamente nos aislamos de personas repito como familiares o amigos ya no es de la sociedad ya es de personas cercanas a nosotros entonces es muy importante que respeten esa decisión que les den nos den nuestro espacio y que puedan ser pacientes hasta que estemos de alguna manera listos para volver a incorporarnos a sus vidas sin dejar de estar atentos a esa persona porque también no sabemos si esa persona puede estar teniendo pensamientos suicidas por ejemplo entonces hay que mantener de alguna manera cierta atención y hay que estar al pendiente de esta persona pero sin estar encima de esa persona es una diferencia muy grande una cosa es que ok estás pasando por algo y voy a estar al pendiente pero no voy a estar encima de ti no te voy a hacer sentir como que te estás sofocando entonces eso es algo muy importante repito nuevamente tener diálogos abiertos desde un lugar de empatía amor y comprensión y también estar al pendiente si la condición de esta persona va empeorando si esta persona empieza empieza con cambios que a la larga se intensifican ahí es cuando probablemente si haya que tener una intervención puede ser una intervención médica psicológica incluso un centro de ayuda ¿no? pero si hay que estar muy al pendiente si los síntomas de esta persona se van intensificando van empeorando porque también muchas veces estas personas pueden llegar a ser impredecible que no va a poder controlar y que a lo mejor la única forma en que va a poder dejar de sentir todo eso que está sintiendo es haciendo algo drástico vaya ¿no? normalmente creo que en la mayoría de los casos pues no llega a suceder eso pero también honestamente ahorita por cuestiones de la pandemia sí tengo que ser muy honesto que se han se han incrementado los suicidios y se han incrementado los intentos de suicidio especialmente en jóvenes precisamente en niños y en jóvenes entonces es algo a lo que es algo muy delicado es algo a lo que sí hay que estar muy muy pendientes pero aquí aquí también por ejemplo hay que entender algo uno como como padre como amigo queriendo ayudar a la otra persona puede empeorar su situación entonces hay que saber cómo cómo lidiar con este tipo de situaciones cuando sucedan ¿a qué me refiero con esto? para ser más específico a lo mejor una persona está pasando por un cuadro de ansiedad pero tú llegas y le haces sentir como que su problema es mayor de lo que realmente es le haces sentir como que lo que esa persona está sintiendo es más grande de lo que realmente está sintiendo entonces lo que va a suceder es que sí va a sentir esa cantidad de ansiedad y de estrés que tú le estás proyectando porque tú estás llegando a proyectar que tú tienes una una tú tienes una concepción de que esta persona está pasando por algo que no puede manejar por sí sola cuando por supuesto que puede pero si tú no llegas desde un lugar de apoyo y llegas desde un lugar de negatividad tú le puedes proyectar esa negatividad a esa persona a eso me refiero entonces es mejor en esos casos no intervenir para nada ¿no? si no sabes cómo lidiar con estas personas busca un profesional o busca alguien con experiencia que pueda ayudarte porque tú como amigo como familiar puedes realmente querer ayudarlo ayudarla pero si no sabes cómo puedes hacer su problema mucho peor ¿no? y a lo mejor lo único que esa persona necesita es un tiempo a solas o es no sé que le des uno o dos días para como resetear un poco el chip en su cabeza y que diga ok ya estoy bien seguimos en donde estábamos ¿no? pero no llegues a intensificar por lo que está pasando porque lo puedes hacer y repito aquellos que sufren que sufrimos de trastornos mentales somos muy susceptibles a lo que los demás pueden querer proyectar en nosotros sí 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 definitivamente creo que nos acabas de dar unos tips bien importantes porque a veces en el intento de ayudar terminamos descomponiendo más las cosas entonces pues sí dar como este espacio dar que que se acomoden bien las cosas y posteriormente ver ¿no? si es recurrente pues sí tratar de buscar a un profesional Rafael mira pues se nos está terminando el tiempo ¿dónde te podemos encontrar en redes precisamente para poder seguir pues esta parte de las pláticas que tú tienes en diferentes medios y obviamente pues también si alguien tiene alguna duda o quisiera que le apoyaras en algo ¿cómo te podemos encontrar en redes? sí por supuesto pues en Instagram y en Twitter estoy como rafalo94 rafalo94 porque nací en el 94 en Facebook como rafaelmaguire o si quieren pueden ir a mi sitio web rafaelmaguire.com y ahí tengo todas mis redes todas mis plataformas de música tengo una sección de contacto también tengo todo perfecto oye Rafael bueno pues un último consejo que les des a las personas que quizá estén pasando o que tengan algún familiar con esta dificultad en cuanto a salud mental bueno pues no quiero repetir lo que ya dije anteriormente entonces les podría decir que los trastornos mentales son más normales de los que se imaginan y más normales de lo que países como México nos hacen saber porque todos en algún momento hemos padecido por ansiedad o depresión la diferencia es que están aquellos que sufren de ansiedad o depresión un par de veces al año y están aquellos y me incluyo que sufren de un trastorno por ejemplo de ansiedad generalizada que prácticamente significa lo tenemos constantemente puede ser todos los días todas las semanas cada mes entonces todos todas todes papás mamás hijos hijas maestros maestras lo que tú quieras han sufrido de ansiedad depresión y de todo esto que acabo de mencionar pero hay personas que lo sufren constantemente entonces es normal de lo que las noticias y la información allá afuera nos permiten saber no se asusten o sea no es cosa del otro mundo ahorita es como el coronavirus que ya todo mundo está acostumbrado al coronavirus bueno pues esto de los trastornos mentales lleva aquí desde toda la vida entonces no lo no lo hagan un estigma no lo no lo hagan un tabú hay que normalicen hablar de salud mental y de trastornos mentales porque es lo que este país necesita más que más que entender cómo lidiar con personas que sufren de estos trastornos es normalizar estos temas y que al momento de hablar de esto la gente no se espante no se asuste porque nosotros hemos sido los responsables de que la salud mental sea un tema tan delicado en este país y en países como México somos nosotros la gente la sociedad y tenemos que cambiar eso es más normal de lo que ustedes imaginan como todo en esta vida van a haber personas que lo tengan más desarrollado que otras van a haber personas que necesiten de más ayuda que otras personas que realmente necesiten una interferencia profesional médica por supuesto pero sí quiero recordarles nuevamente que si tenemos la capacidad de adaptarnos a alguien con una discapacidad física de salud física me refiero tenemos la capacidad de adaptarnos a alguien que tiene una discapacidad de salud mental la tenemos nada más es cuestión de querer hacerlo sí 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 digo al final del día no es una no es una cuestión ajena a nuestra naturaleza humana y creo que el saber comprenderla y el saber tratarla correctamente pues es responsabilidad de todos yo creo que todos por lo menos en algún miembro de la familia hemos visto este tipo de situaciones y creo que lo importante es ser empáticos empáticos y también buscar en el caso de que no sepamos cómo reaccionar esta ayuda profesional exacto Rafael bueno pues mira me dio mucho gusto charlar contigo en esta tarde nos pasó el tiempo volando espero que de verdad no sea ni la primera ni la única ni la última de verdad me gustaría tenerte aquí para seguir hablando a lo mejor de un tema de estos un poquito más a detalle que sería muy interesante son temas que precisamente mencionas casi no se hablan casi no se no se difunden por estos estigmas y esta cultura como buenos mexicanos que tenemos de que ay bueno eso no es importante eso para después eso es de otras personas no eso que lo traten los especialistas los psicólogos pero nos damos cuenta que es un problema también de salud pública así como el COVID así como una simple gripa así como la influenza y que desafortunadamente lleva a lo mejor para desenlaces no tan gratos y bueno pues ojalá ojalá se dé la oportunidad más adelante de verdad agradezco muchísimo tu tiempo el mayor de los éxitos pues en estas nuevas facetas que estás empezando en los medios para hablar de estos temas creo que estás generando una sociedad de cambio en cuanto a información en cuanto a concientizar y eso eso es una labor muy loable y creo que muchas personas que te hemos escuchado muchas personas que te van a escuchar lo van a agradecer infinitamente gracias Sergio y bueno pues ahí están mis redes procuro contestar lo más que puedo y de verdad que si necesitan algún consejo no duden en mandarme ese mensajito mensajes como esos siempre los respondo siempre nada más a veces necesito un par de días pero siempre los respondo y cuentan con todo mi apoyo absolutamente con toda mi empatía y repito nuevamente que si yo pude ustedes pueden todos pueden sí 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 bueno Rafael pues nuevamente te agradezco mucho y bueno que sigan los éxitos en los proyectos también musicales artísticos y pues por aquí estaremos contactándote para una siguiente charla un poquito más adelante te agradezco mucho tu tiempo y pues un abrazote hasta Cuernavaca que andas por allá ahorita gracias Sergio igualmente un abrazo muy fuerte cuírate mucho gracias a todos los que nos siguieron también en la transmisión y no olviden que este capítulo lo encontrarán en próximos días también en el canal de YouTube Sergio Raúl López así lo encuentran y en Spotify nos encuentran también como Escuchando a Search excelente tarde para todos y un fuerte abrazo gracias Rafa